espero que estén pasando buena tarde nos preparamos para nuestra sesión de hoy recuerden acercar su frazada si la quieren ocupar al final y si ya están listas comenzamos nos sentamos cómodamente buscamos alinear el tronco alineamos el cuello relajamos los brazos mantenemos los párpados cerrados y con suavidad empuñamos la mano derecha liberamos el pulgar y el meñique y lo llevamos a la nariz vamos a tapar la izquierda para inhalar por derecha tapamos ambas y liberamos por izquierda inhalamos por derecha tapamos liberamos por izquierda inhalamos por izquierda inhalamos por izquierda tapamos liberamos por izquierda un poco más lento un poco más lento inhalamos por derecha tapamos ambas liberamos suave por izquierda la última inhalamos lo más suave posible por derecha tapamos tapamos ambas liberamos suave por izquierda bajamos la mano inhalando juntamos las palmas y nos damos la bienvenida nada más relajamos los brazos y vamos a apoyar las manos y rodillas formamos el gato damos un paso adelante con los pies quedamos en cigüeña y luego vamos subiendo el tronco lentamente para quedar de pie la cabeza es lo último que va a subir una vez que estamos de pie separamos las piernas y pies para luego poder bajar directo al pato sin tener que acomodarse juntamos las palmas frente al pecho y comenzamos nuestro ejercicio vamos a practicar el yoga namastas llevamos las manos a la frente a la cabeza y vamos al lateral derecho el tronco se inclina en una letra C abrimos bien los codos estamos de pie Melisa y volvemos al centro vamos al otro lateral formando una letra C para el otro lado al centro vamos a hacer las torsiones ahora el tronco gira hacia el lado derecho sin rotar la cadera eso es su tendencia va a ser girar la cadera ese es el esfuerzo que vamos a hacer para mantenerla al frente abrimos los brazos hacia arriba los volvemos a juntar en la cabeza volvemos al centro y vamos a la torsión para el otro lado procuramos que la cadera no rote y abrimos los brazos volvemos a juntar en la cabeza alineamos el tronco manos en la frente al pecho y al pato eso es ahora ayudándonos o no de las manos vamos a estirar la pierna derecha hacia el costado podemos hacerlo en equilibrio o ayudarnos con las manos sentimos la pierna bien estirada y volvemos nos podemos ayudar o volver directamente estiramos la otra y volvemos ahora la rodilla derecha baja hacia el pie izquierdo eso es volvemos bajamos la otra a rodilla perfecto volvemos ahora las manos a la frente y a la cabeza abrimos bien los codos y formamos el lateral derecho una letra C con el tronco al centro y al otro lado excelente volvemos las manos a la frente al pecho y al suelo y formamos el niño bajamos la rodilla uno la rodilla dos y llevamos la cadera hacia atrás los brazos quedan adelante y vamos a ir al lateral derecho nuestro pecho se apoya en la rodilla derecha y los brazos siguen ese cambio volvemos al centro y vamos al otro lateral perfecto volvemos al centro ahora vamos a sentarnos en los talones sube el tronco manos al pecho quedamos sentados y nos damos un impulso para quedar de pie vamos adelante apoyamos los pies arriba y formamos el penitente manos por el frente de los muslos el ombligo hundido y formamos una joroba en la zona alta de la espalda con la inhalación elevamos los brazos arriba y atrás para ir al sol y en la exhalación manos a la cabeza a la frente y al pecho excelente podemos girarnos o dar un paso al frente recuerden separar las piernas para estar más cómodas en la bajada al pato y vamos las manos a la frente a la cabeza y exhalando lateral derecho una letra C con el tronco codos abiertos inhalando al centro y exhalando lateral izquierdo inhalando al centro y exhalando la torsión derecha procurando no rotar la cadera abrimos los brazos inhalando juntamos las manos volvemos al centro y exhalando la torsión al otro lado abrimos los brazos inhalando juntamos las manos volvemos y en la exhalación pato abajo inhalando estiramos la pierna derecha directa o nos ayudamos y exhalando nos quedamos en esa postura inhalando volvemos y exhalando estiramos la otra inhalando volvemos y exhalando la rodilla derecha baja al pie izquierdo lento inhalamos y volvemos y exhalando bajamos la otra perfecto inhalando volvemos exhalamos en la postura inhalamos manos a la frente a la cabeza codos abiertos y exhalando lateral derecha inhalando al centro exhalamos lateral izquierdo inhalamos inhalamos al centro exhalando manos a la frente al pecho y al suelo formamos el niño en el niño nos quedamos inhalando vamos formando el lateral para exhalar y quedarnos lateral derecho exhalando inhalando vamos a formar el otro y exhalando llegamos inhalando al centro exhalando nos quedamos inhalando nos sentamos en los talones y nos ponemos de pie y en la exhalación llegamos al penitente las manos por delante el ombligo hundido la espalda alta curvada y con la inhalación el sol exhalando manos a la cabeza a la frente al pecho y vamos a la siguiente vamos a realizar tres respiraciones primero manteniendo la postura inhalando manos a la frente a la cabeza y exhalando lateral inhalando al centro exhalamos el otro lateral abrimos bien los codos para mantener el pecho abierto inhalando al centro exhalando la torsión al lado derecho abrimos los brazos inhalando juntamos las manos volvemos al centro exhalando al otro lado la otra torsión abrimos los brazos procuramos no rotar la cadera manos a la cabeza volvemos al centro exhalando abajo pato inhalando vamos a estirar la pierna derecha hacia el costado y exhalando nos quedamos inhalando volvemos con ayuda o no exhalamos la postura inhalando estiramos la otra pierna exhalando nos quedamos inhalando volvemos exhalando nos quedamos vamos a inhalar comenzar a bajar la rodilla derecha al pie izquierdo exhalando inhalando volvemos exhalando bajamos en la otra rodilla inhalando volvemos exhalamos inhalando manos a la frente a la cabeza codos bien abiertos y en la exhalación lateral derecho inhalando al centro y exhalando lateral izquierdo inhalamos al centro exhalando manos a la frente al pecho al suelo y niño con la inhalación preparamos el lateral derecho y exhalando llegamos inhalando preparamos el otro lateral bien pronunciado que la columna se sienta como una letra y los brazos acompañan inhalando al centro exhalando nos quedamos con la siguiente inhalación nos sentamos en los talones y nos ponemos de pie para exhalar y llegar al penitente inhalando el sol arriba y atrás manos a la cabeza a la frente al pecho y bajamos a la cigüeña para descansar dejamos las piernas separadas como ya estaban y solo bajamos el tronco dejamos descansar el cuello los brazos y ahora vamos a separar los pies hasta los bordes de la colchoneta buscamos los bordes separamos los pies y piernas los pies miran hacia el frente cada mano va a ir a su respectivo tobillo inhalando abrimos el pecho miramos al frente sin soltar los pies y exhalando acercamos el pecho a las rodillas relajamos la cabeza inhalando abrimos el pecho miramos al frente y exhalando relajamos la espalda el cuello la cabeza las dos manos van a tomar el pie derecho podemos tomar el pie o el tobillo inhalamos en la postura y exhalando acercamos nuestro pecho a esa rodilla inhalando mantenemos y exhalando nos acercamos un poco más con con la inhalación lentamente cambiamos de pierna y exhalando nos acercamos a esa rodilla inhalamos exhalando nos acercamos a esa rodilla inhalamos en la postura y exhalando nos acercamos un poco más exhalando y volvemos suave al centro ahora nuestra mano derecha va a tomar el pie izquierdo y el brazo izquierdo lo subimos hacia el cielo vamos a flectar el codo de abajo para que el tronco se acerque a las piernas eso es perfecto relajadamente bajamos el brazo de arriba cambiamos elevamos el otro brazo cuando el pecho ya está abierto flectamos el brazo de abajo para acercar el pecho a la pierna eso es y relajamos abajo vamos a apoyar las manos en el suelo y caminar adelante con las manos hasta alinearlas con con los hombros podemos apoyar las palmas o la yema de los dedos el pecho abierto y miramos al frente de esa manera quedamos en el perro pecho bien abierto mirada al frente el peso en los brazos mantenemos la postura seguimos caminando adelante solo con las manos y formamos la carga escondemos el pecho y la cabeza acercándolo a las rodillas manteniendo la carpa la mano derecha se va a pegar a la mano izquierda y la izquierda va a dar un paso afuera quedamos en el lateral de la cara sentimos como se estira el tronco en esta postura vuelve la mano de afuera alineamos y vamos a preparar el otro lateral ahora la otra mano se pega primero y después damos el paso afuera vuelve la mano de afuera y alineamos vamos a juntar las manos las pegamos escondemos la cabeza entre los brazos y la mano derecha va a ir al pie izquierdo por dentro tomamos el pie excelente y nos mantenemos volvemos para hacer correcciones la mano adelante y vamos a caminar un poco más adelante con las manos sin mover los pies escondemos la cabeza entre los brazos y ahora la otra mano va a ir a tomar el otro pie nuestro pecho se abre por debajo del brazo que nos sostiene excelente y volvemos separamos las manos igual que los pies más o menos bajamos bajamos una rodilla la otra y quedamos en el gato alineamos los brazos con los hombros separamos las rodillas como las manos en el gato vamos a inhalar y en la exhalación formar el lomo del gato vamos a curvar la columna hundiendo el ombligo escondiendo la cabeza y para profundizar vamos a apoyar las manos de medusa la yema de los dedos como un pulpo escondemos los glúteos la cabeza y quedamos con esa joroba en la espalda vamos vamos mantener esa postura alineamos mantenemos las manos como están y solo vamos a alinear el tronco y con la inhalación abrimos el pecho intentando no flectar los brazos manteniendo los estirados y curvamos la espalda ahora hacia abajo como si un niño se nos sentara en la espalda procuramos mantener las manos alineadas con los hombros en la misma línea brazos bien estirados con una exhalación volvemos a curvar excelente vamos a mantener esa curvatura apoyamos las palmas vamos a dar un paso adelante con la rodilla derecha y con la mano derecha también sin perder la postura de gato solo un poco de rodilla y un poco de la mano mantenemos la curvatura y en esta postura inhalamos abrimos el pecho y exhalando curvamos alineamos la mano primero y después la rodilla vamos a dar un paso al frente con la mano contraria y un paso con la rodilla eso mantenemos el gato no se desalinea inhalando abrimos el pecho abrimos miramos al frente o la espalda de pez y exhalando el lomo del gato curvamos estamos realizando las asimetrías de columna en la postura de gato inhalando abrimos y exhalando curvamos relajamos volvemos con la mano y luego la rodilla y ahora lo vamos a hacer cruzado vamos a dar un paso al frente con la mano derecha y un paso al frente con la rodilla izquierda eso es inhalando vamos a formar la espalda de pez lecho abierto y exhalando curvamos lomo del gato excelente sentimos sentimos estiramiento de la espalda manteniéndonos con esta asimetría inhalando alineamos alineamos la mano y la rodilla damos un paso al frente con la otra mano la mano izquierda y un paso adelante con la rodilla derecha inhalando abrimos espalda de pez mantenemos los brazos estirados y exhalando lomo del gato curvados inhalando abrimos y exhalando curvados muy bien alineamos alineamos la mano después la rodilla excelente vamos a dar un paso con el pie derecho por fuera del brazo alineamos esa pierna con el brazo y elevamos el brazo libre el otro arriba abrimos el pecho de costado ese brazo lo pegamos a la oreja y estiramos las costillas giramos abajo para apoyar la mano bajamos la rodilla y traemos la otra pierna por fuera del brazo alineamos el brazo y la pierna que están juntos elevamos el otro brazo arriba abriendo el pecho ahora ese brazo lo estiramos para que se pegue con la oreja y estiramos las costillas giramos boca abajo apoyamos la mano nos quedamos con esta postura las dos manos van a subir a esa rodilla y subimos el tronco quedamos en el pájaro tronco arriba y las dos manos en esa rodilla sin soltar la rodilla inhalando abrimos el pecho eso que el pecho apunta al frente con los brazos bien tensos estirados que no queden ni flectados ni relajados y exhalando curvamos la columna hacia atrás excelente la parte alta de la espalda se curva mantenemos los brazos estirados el mentón hacia abajo como si nos quisiéramos mirar el ombligo y solo moviendo la columna inhalamos abrimos excelente y exhalando lomo delgado perfecto y ahora alineamos vamos a intentar formar el camello la mano derecha va a bajar al talón derecho y el otro brazo arriba eso miramos arriba para que la cabeza no quede suspendida mantenemos la pierna adelante bien flectada y volvemos por un costado a quedar con el tronco arriba tomamos otra vez la rodilla vamos a bajar el pecho a esa rodilla y las manos al suelo bajamos la rodilla atrás para el gato y traemos la otra pierna por fuera del brazo de esto vamos a subir directo a la luna inhalando arriba el tronco abrimos los brazos como las alas de un avión y llevamos todo el peso adelante adelante eso es exhalando juntamos las manos adelante con los brazos estirados alineamos la cadera igual que en el pájaro eso volvemos un poco más atrás y bajamos el pecho a la rodilla y las manos al suelo lo que estamos realizando es mover la columna con un poco más de cuidado bajamos la rodilla vamos a apoyar los codos donde está el talón de las manos eso mantenemos los brazos en el hit vamos a mirar las manos y que queden separadas como los codos o si nos resulta más cómodo juntar las manos y se va a formar un triángulo entre los codos y las manos podemos probar ambas codos en el suelo y las manos pueden quedar juntas o separadas apoyamos los dedos de los pies y formamos la carpa manteniendo los codos en el suelo escondemos la cabeza y mantenemos la postura buscamos acomodar los pies las piernas y nos quedamos manteniendo la misma línea de los pies vamos a pegar el pie derecho con el pie contrario el pie derecho da un paso y se pega a la otra pierna y la izquierda da un paso afuera estamos haciendo un lateral con la zona lumbar la pierna que está afuera vuelve a su lugar y la derecha vuelve a su lugar excelente volvemos a acomodar las piernas los pies y y ahora la izquierda se pega a la derecha la derecha da un paso afuera excelente la que está afuera vuelve y separamos para alinear bajamos las rodillas relajamos los pies y vamos a mantener esa postura de brazos pero llevando los glúteos a los talones vamos a formar el tigre llevamos los glúteos atrás y retrocedemos con los codos para mantener los brazos como estaban antes los codos chocan con las rodillas más o menos eso es y una vez que estén adentro buscamos que queden flectados casi en 90 grados como un escalón de la escalera de acuerdo a nuestro cuerpo vamos a buscar la distancia entre las rodillas y los codos y nuevamente juntamos las manos los codos separados las manos juntas se forma un triángulo entre las manos y los codos pecho abierto mirada al frente estamos en el tigre vamos a ir a las torsiones la mano derecha va a ir a la nuca y con el codo apuntamos arriba sin mover el brazo de abajo solo se abre el pecho hacia el lado y mantenemos la mano de abajo bien apoyada los dedos separados eso es abrimos el pecho todo lo que podamos y con una exhalación bajamos el codo apoyamos la mano igual que la otra las palmas apoyadas y ahora con el otro brazo en la cabeza abrimos el pecho inhalando exhalando nos quedamos con otra inhalación abrimos más y exhalando abajo excelente ahora ahora donde están los codos van a apoyar las manos y van a subir el tronco para quedar en el león eso es pecho abierto mirada al frente separamos los dedos de las palmas los dedos de las manos bien separados inhalando abrimos un poco más el pecho y exhalando formamos el lomo del gato sin flectar los brazos solo curvamos la columna hacia atrás la cabeza cae escondemos los glúteos esto es el niño alto inhalando abrimos volvemos al león solo se mueve la columna y exhalando curvamos excelente abrimos miramos al frente y vamos a hacer una asimetría nuestra mano derecha da un paso adelante y curvamos atrás en el niño alto curvamos inhalando abrimos la mano vuelve a su lugar damos un paso con la otra y exhalando curvamos hacia atrás inhalando abrimos y exhalando nos relajamos en el niño bajamos la frente al suelo y los brazos adelante desde esta postura podemos quedar con los párpados cerrados hasta el final vamos a profundizar en la respiración vamos a inhalar por la nariz profundamente alargando el proceso y luego nos demoramos en exhalar que sea lo más lento posible inhalamos lento escuchamos el sonido percibimos el movimiento que genera la respiración exhalando relajado con los párpados cerrados vamos a ir a la lombriz podemos pasar por el gato primero y luego nos acostamos boca abajo ese cambio sea lento y suave apoyamos una mejilla y relajamos los brazos hacia atrás alejamos los hombros de las orejas los codos quedan flectados hacia afuera como las orejas de una taza inhalamos con el aire adentro vamos a ir girando la cabeza lentamente para ir apoyando la otra mejilla en la exhalación vamos a ir a una c codec obúpusas vamos Adelante, sin hacer tanto esfuerzo, solo lo estiramos y por ese costado nos vamos a girar boca arriba. Primero nos giramos sin importar dónde quedemos. Cuando la espalda ya esté completamente apoyada, ya buscamos acomodarnos. Si es necesario acomodar la ropa o volver a la colchoneta, lo hacemos después de haber apoyado la espalda. Si vamos a ocupar la frazada, en este momento la acercamos. Si no, simplemente nos quedamos acostados. Y vamos a profundizar en la postura de descanso o dórmilo. Con los párpados cerrados, visualizamos los pies y los separamos más o menos como los hombros. Dejamos los pies relajados hacia los lados. Vamos a endurecer los muslos, los glúteos. Para relajarlos con una exhalación. Gracias. Vamos ahora a alejar los hombros de las orejas. Girar las palmas hacia arriba y dejarlas relajadas. El mentón se va a hundir ligeramente. Vamos a recordar la respiración que hicimos en la postura del niño. Y demorarnos en la inhalación. Y nos demoramos en la exhalación. Otra vez. Nos demoramos en inhalar. Y nos demoramos en exhalar. Manteniendo ese ritmo de respiración, vamos a tensar algunos músculos. Desde los brazos y la cara. Con la siguiente inhalación, empuñamos las manos. Tensamos los brazos y hombros. Y lentamente exhalamos y relajamos. Hombro, los brazos y las manos. Según la cunidad. Vamos a debater. Hombro. Vahor, las времen. Estas53. Vahora. Vahora. Guadar. Vahora. 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 Otra vez, vamos a inhalar lento, tensar las manos, cerrándolas en un puño, tensar los brazos, los hombros y la mandíbula. Exhalando, relajando. En la siguiente, vamos a tensar la mandíbula, los labios, la nariz, los párpados. Exhalando, nos relajamos. Exhalando, nos relajamos. y exhalando relajados y nos mantenemos en silencio unos segundos solo escuchando nuestra respiración y nos mantenemos en silencio y nos mantenemos en silencio y comenzamos a mover las manos movemos los dedos los codos los sobres vamos a mover la mandíbula y con más libertad movemos las piernas y los brazos podemos estirar flectar o inducir el bostezo con más libertad nos seguimos estirando bostezando y dentro de esos movimientos libres nos giramos a un costado y descansamos unos segundos sentimos la espalda ahora despejada y ayudándonos de las manos vamos a ir subiendo el tronco hasta volver a la postura inicial lento nos vamos elevando lo último que va a subir es la cabeza con suavidad acomodamos las piernas y cuando ya estén sentadas pueden acomodar su ropa o el cabello si lo necesitan alineamos el cuello el pecho los brazos relajados empuñamos la mano derecha liberamos el pulgar y el meñique y llevamos esa mano en la nariz ahora vamos a comenzar por la izquierda tapamos la derecha inhalamos por izquierda tapamos ambas el aire se queda dentro liberamos por derecha y inhalamos por izquierda suave y lento tapamos ambas liberamos por derecha lento inhalamos por izquierda tapamos liberamos por derecha nos preparamos para la última inhalamos por izquierda tapamos tapamos ambas liberamos por derecha lo más lento posible bajamos la mano inhalamos exhalamos profundo vamos a juntar vamos a juntar las palmas frente al pecho y nos agradecemos por haber compartido esta tarde nada más con libertad estiramos los brazos movemos las piernas los hombros el cuello buscamos movimientos libres para desprezarnos sentimos sentimos el efecto de los ejercicios en la columna y nos preparamos para hacer espero que hayan pasado bien esta tarde que hayan estirado su columna los brazos recuerden que ante cualquier pregunta técnica me escriben para ayudarlas en tutoría y desde ya pueden prender sus micrófonos para despedirnos chau que estén bien gracias chau chau descansen chau chau descansen 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 chau chau escribiste chau y chau chau j chau Gracias.